¿Qué es el futuro de Nuestras Generaciones? Por eso hoy se ha firmado el pacto por la calidad de la educación, un pacto que compromete a los directivos estudiantiles, a los estudiantes, a los administrativos de las instituciones educativas, a la alcaldía en general y es ese gran pacto con la gobernación de Antioquia para que nuestra educación siempre esté en mejores condiciones. No es simplemente un papel, no es venir a tomarnos una foto, es una apuesta de vida, es una apuesta del municipio para que estos chicos y chicas tengan la mejor oportunidad de desarrollar lo que tienen como talento para ser personas libres en esta sociedad. ¡Vamos! 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 La educación superior de Antioquia venimos trabajando de la mano de Antioquia, la más educada, para ofrecer esa educación con pertinencia. Que si queremos ser el motor de desarrollo, pues la educación que ofrecemos tiene que ser pertinente para generar ese desarrollo. Soy de Chicorodoro, nací en Chicorodoro y criado en Chicorodoro. Actualmente estudio aquí en el Politécnico, producción agropecuaria, estudio en semestre número uno y bueno, vengo de una familia muy humilde la cual no tenía los recursos económicos para considerar mis estudios superiores. Sé que más adelante voy a ser alguien que le va a poder aportar a mi zona, cierto, al desarrollo de la zona, ya que voy a estudiar producción agropecuaria y algo que en verdad tiene que ver mucho con el territorio aquí donde estoy. No me quiero ir de Urabá porque me gusta mi zona, no me gusta la ciudad, ya vivo en la ciudad y no me gusta y tampoco quiero dejar mi mamá sola por acá. Llegué aquí de 17 años y aquí estoy, ya tengo 29, no me da pena decir mi edad y bueno, entonces estudié mi carrera, super feliz, me llenó todas mis expectativas. Sí se puede, como buscando el sueño que uno siempre ha tenido, tratando de perseguirlo, aprovechando las oportunidades cuando le pasan a uno así en un segundo por la vida. Por ser tan buena estudiante y por todas esas oportunidades que ofrece la universidad, me gané una beca como mejor graduada. Con esta beca pude hacer mi maestría en Biología y ahorita ya estoy haciendo el doctorado en Ciencias del MAP, por también ser buena estudiante porque me encanta estudiar y me encanta el MAP. Gracias. 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 Valió la pena. Gracias. Gracias.